Padre, mi pregunta es que nosotros somos católicos de nacimiento, pero entonces por el tiempo hubo una tía que se salió de la iglesia, se salió del camino y ella fue bautizada de nuevo. ¿Cuál bautizo es el válido, el primero o el segundo y se casó también por lo católico, por lo evangélico? El primer bautizo es, el importante dice Efesios 4, 4, que no hay dos ni tres bautizos, sino hay un solo bautismo, 4 en adelante, donde va hablando de la unidad en la fe, unidad en el Señor, unidad en la esperanza, también dice que hay un solo bautismo. Un cuerpo y un espíritu, como fuiste también llamado en una misma esperanza de vuestra vocación, un Señor, una fe, un bautismo. Un solo bautismo, usted no tiene por qué estarse bautizando de nuevo. Cuando una persona se bautiza de nuevo se llama apostatar. De ahí viene el pecado de apostasía, se llama renegar de la fe, de las verdades de fe. Y eso es un pecado mortal como matar a su madre, como matar a su padre. Pero el católico no lo sabe. El católico piensa que eso es un juego. Ah, me meto en evangélico y es como cambiarme de ropa. Eh, me meto en evangélico y es como cambiar de partido político. Porque quiero un cambio, como ustedes en Colombia que quieren un cambio. Y se van a llevar un charco bien grande. Mañana, en el futuro, ustedes van a ver lo que va a pasar. A ustedes no les enseñaron el proverbio que cuando vea la barba del vecino arder, pon la suya en remojo. A ustedes no les enseñaron eso. Pero bueno, tristemente. Este es el problema. Mi tía me ha estado destacando eso. O sea, quiere que uno siga los pasos de ella. Y yo siempre me he trancado. Y ella me dice que cuando se bautizó en el segundo bautizo, que es que ella volvió a nacer de nuevo. Entonces, yo le he dicho, tía, usted nació el primer día que nuestro Señor nos mandó a este mundo. No en el segundo día, en el bautizo suyo. Ese era el engaño del protestante. Pero es que cuando nacimos, cuando nos bautizaron, cuando niños, no nacimos de nuevo. Nacer de nuevo, ¿saben qué significa nacer de nuevo? Cuando el niño tiene ocho días de nacido, ya nació. Si se bautiza los ocho días, es nacer de nuevo, porque ya nació. Si tiene un día de nacido y se bautiza, nació de nuevo, porque ayer nació. Hoy nació de nuevo. Ayer nació de la carne, es carne. Dijo Jesús, hoy nace del Espíritu, es Espíritu. Lo dijo Jesús. Entonces, los protestantes engañan a la gente que para nacer de nuevo, tiene que tener veinte años, treinta años. No, para nacer de nuevo, tiene que haber nacido. No importa que lleve un día, una hora, cinco horas, diez horas, veinte años. Lo necesario para nacer de nuevo es que haya nacido. Y la ignorancia es atrevida. Pero eso es un pecado de apostasía. ¿Cuándo el católico va a meter en la lista de pecado, ese pecado de apostasía? Renegar de la fe, de la doctrina que se le ha enseñado. San Pablo se lo dice en Primera de Timoteo, capítulo uno, versículo ocho en adelante. Dentro de la lista, él da una lista de pecados. Y dentro de la lista que da el pecado, es apartarse de la doctrina. Pero es un pecado como matar a su madre, a su padre. Uno ocho en adelante. Pero sabemos que la ley es buena, si uno la usa legítimamente. Conociendo esto, que la ley no fue dada para el justo, sino para los transgresores. Los transgresores, ¿cuáles serán? Y desobedientes, para los impíos y pecadores. ¿Cuáles serán los pecadores? Vamos a ver la lista de pecadores. Para los irreverentes y profanos. Los que le faltan el respeto en las cosas de Dios, sagradas. Para los parricidas. Los que matan a su padre. Y matricidas. Los que matan a su madre. Vean, vean, pecados mortales, graves. Ahí están metidos a salirse de la iglesia. Lo van a ver. Es un pecado similar a este. Los protestantes dicen que ellos se convirtieron. ¿En qué se convirtieron? Ya van a ver en qué se convirtieron. En pecadores de esta clase. Ah, pero yo no bailo, yo no fumo, yo no bailo pegado. No se trata de ese pecado, se trata de este que le voy a mostrar. Matar a su padre, matar a su madre. Para los homicidas. Que es capaz de asesinar. Para los fornicarios. Para los que viven en los rejuntados. Para los sodomitas. Las nenas con las nenas, los nenes con las nenas. Para los secuestradores. Ah, bárbaro. Para los guerrilleros. Es un pecado mortal. Para los mentirosos y perjuros. Eso lo entienden. Y para cuanto se oponga a la sana doctrina. Ahí está el pecado. Oponerse a la sana doctrina. A lo que dejó Jesucristo. Es un pecado como ser guerrillero. Un pecado como matar a su madre, a su padre. Es un pecado. Pero los protestantes. Y los católicos no saben eso. Mi mamá se metió a cristiana. Que ignorancia más grande. Su mamá no se metió a cristiana. Se metió a protestante. Cristiana era. Desde el día del bautismo. Ahora se metió a protestante. Al pan, pan y el vino, vino. Pero los católicos. Repiten como loro. Como la mamá dijo. Me metí a cristiana. Ay, mi mamá se metió a cristiana. Usa este pote que Dios le ha dado. Me está matando. Esto, yo tengo dos nietos. Uno tiene 20 años. El otro, oh, 14 años. Y yo no ha sido posible de convencer a mi nuera que bautice a mi nieto. ¿Qué debo hacer ahí? Yo le he hablado y le he hablado. Le he mansado hasta más. Le voy a dar dos ideas. Una, que usted agarre los videos que están en YouTube sobre el bautismo y se los coloque para que ella los vea. Dos, que usted se los aprenda y que usted busque con la Biblia y le predique a ella. Y no dejar un tercero que es orar por ella y por ellos. Que la oración va rompiendo las cadenas. Buenas tardes, Padre. Mi pregunta, o quisiera más bien que le hiciera una aclaración. Nosotros sabemos como católicos que la Iglesia Católica fue fundada sobre Pedro. Mateo 16, 18. Pero hay un numeral en el Catecismo. En la segunda parte, el numeral 424. Donde se habla de que... Se lo voy a leer. Movidos por la gracia del Espíritu Santo y atraídos por el Padre, Nosotros creemos y confesamos a propósito de Jesús. Tú eres el Cristo, el Hijo de Dios vivo. Sobre la roca de esta fe confesada por San Pedro, Cristo ha construido su Iglesia. Entonces, sobre este numeral, los hermanos separados, los pastores, se están basando para decir que nosotros los católicos creemos y confesamos que la Iglesia fue fundada sobre la fe de Pedro y no sobre Pedro mismo. Movidos por la gracia del Espíritu Santo y atraídos por el Padre, Nosotros creemos y confesamos a propósito de Jesús. Tú eres el Cristo, el Hijo del Dios vivo. Mateo 16, 16. Sobre la roca de esta fe confesada por San Pedro. Aquí está el detalle. ¿Quién la confesó? No, ¿quién la confesó? San Pedro. Ahí está el detalle. ¿Quién la confesó? San Pedro. Entonces, por eso nosotros decimos que la Iglesia fue fundada en la persona de Pedro, pero ¿por qué él fue quien confesó esa fe? Ciertamente. Y cuando se pregunta, ¿quién dice la gente que soy yo? Uno dice que Juan Bautista, otro que Elías, otro que Jeremías. Esto significa que esos no tenían fe en el verdadero Cristo. Eran cristos falsos, como los protestantes. Uno que era Elías, otro que Jeremías, otro que. Y tú y ustedes, Pedro dicen, tú eres el Mesías. ¿Quién confesó esa fe? Pedro. Entonces, esa fe de Pedro es la verdadera. Y por eso, entonces, Jesús le dice a Pedro, y yo te digo que tú eres Pedro, y sobre estas piedras edificaré mi Iglesia. Sí, la fe de Pedro es el fundamento de la Iglesia, pero Pedro no sale del juego. ¿Por qué no sale del juego, como quieren decir los protestantes? Por lo que sigue, el contexto. ¿Qué sigue, Mateo 16, 18? El contexto. Veamos el contexto. Porque si decimos el texto sin el contexto, es un pretexto. Pretexto, escuchen, el contexto. Tú eres Pedro, y sobre esta piedra edificaré mi Iglesia. Y yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi Iglesia. Y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Vamos a ver si Pedro salió del juego y se quedó solamente la Iglesia basada en la fe de Pedro, y en Pedro no. Vamos a ver. Escuchen lo que viene. El contexto. Para que no sea un pretexto. Contexto. Y a ti. ¿Se refiere a la fe de Pedro, o a la persona de Pedro? Y a ti. ¿Sacaron al Pedro del contexto? No. Y a ti. Te daré las llaves del reino de los cielos. Entonces, ahí no me puede decir que sacó a Pedro del contexto. Que la Iglesia fue fundada en la fe de Pedro, eso es verdad. Cuando expresó que era el Mesías, y ese es el fundamento de nuestra fe, que Cristo es el Mesías. Y es la verdad que Pedro expresó. Eso es cierto. Y la Iglesia no está diciendo mentiras. Pero la mentira está en sacar a Pedro del contexto. Cuando Pedro dice, cuando dice Cristo, y a ti te doy las llaves del reino de los cielos. Entonces, Cristo funda una iglesia. ¿Y quién tiene las llaves de esa iglesia? Pedro, a ti te doy las llaves del reino de los cielos. Y sigue. Y todo lo que atares en la tierra, será atado en los cielos. Y todo lo que atares en la tierra, será desatado en los cielos. Entonces, le dio a Pedro el poder de atar y de desatar. Por la fe de Pedro, Pedro se ganó la confianza de Cristo y le entregó la llave y la autoridad. No son cosas aisladas. No son cosas separadas. Hay que ver el texto y el contexto. Ciertamente, lo que llevó a Cristo a fundar lo esencial, que llevó a Cristo a fundar la iglesia, fue la fe de Pedro. Tú eres el Mesías, a diferencia de los otros que estaban engañados diciendo, un Cristo predicando a un Cristo como los protestantes. Distinto al verdadero, que era Elías, que era Jeremías, que era uno de los profetas. Y era falso eso, pero hablaban de Cristo. Y cuando Cristo la funda sobre la fe de Pedro, no podemos sacar a Pedro, quitarle la fe a Pedro, robarle la fe a Pedro y sacar a Pedro a patadas. No, porque va unida a las dos cosas. Gracias, Padre. Me pidieron el favor que le hiciera esta pregunta, Padre. ¿Que dónde dice en la Biblia que María le ha sido sin pecado concebida? No, eso no lo dice la Biblia. Eso lo enseña la iglesia. ¿Por qué? Porque si Jesús es Dios y ella es la madre de Dios, Jesús dijo, el árbol se conoce por su fruto. Y dijo, un árbol malo, no puede dar frutos. Analicen el fruto y por el fruto conocerá el árbol. O el árbol se conocerá. Entonces, analicemos el árbol. Cristo es puro, santo o no es puro y santo. Si ese es el fruto, entonces, ¿cómo es la madre? El árbol. Y luego en Lucas 1, 42, dice, bendita tú y bendito el fruto de tu vientre. O sea, coincide con Cristo. El árbol se conoce por su fruto. Un árbol bueno no puede dar frutos. Malo. Y un árbol malo no puede dar frutos. Y aquí la Biblia dice, bendita tú. El árbol es bendito. Y bendito es el fruto. Entonces, ahí nosotros decimos que María fue preservada sin pecado original porque no podía manchar su hijo y no podía manchar el honor de su hijo. Y luego, y entonces, ¿cómo se explica? ¿Y cómo se explica que ella sea preservada del pecado original? ¿Cómo podemos entenderlo? Si Cristo vino a salvarlos a todos, Él es el salvador de todos porque está escrito en Romanos 3, 23, todos pecaron y están privados de la libertad y todos han sido gratuitamente rescatados por Cristo. Entonces, ¿cómo se explica que María haya sido preservada del pecado? Porque hay dos maneras de salvar. Dos maneras de salvar. Una manera, por ejemplo, que ella tenga a su hijo y viene un tigre a destruir a su hijo. Y ella, cuando ve que el tigre va a matar a su hijo, saca una pistola, dispara al tigre y lo mata. ¿Qué hizo? ¿Lo salvó o no lo salvó? Sí, lo salvó. ¿Y el tigre no logró? Tocar al muchacho. Pero luego, él tiene a su hijo, viene el tigre, él no lo ve, cuando escucha el grito, ve que el tigre está atacando a su hijo. Ya lo arruñó, él saca la pistola y lo mata. ¿Lo salvó o no lo salvó? Sí, pero el tigre lo logró, herir. Entonces, ¿cuál de los dos salvó a su hijo? ¿Ella lo salvó o él lo salvó? O sea, que él no lo salvó. Los dos la salvó. No, ella lo salvó porque preservó, preservó sin herida, preservó, no permitió que el tigre lo tocara. A él lo salvó, sí lo salvó. ¿Por qué lo salvó? Porque mató el tigre y después le sanó las heridas, lo salvó. Y nosotros creemos que María fue preservada de ese pecado porque está escrito en Apocalipsis 12, de forma figurativa. 12, vamos a ponerle allá como el 10 y 15 quizás. ¿Qué es el 15? Ah, 12 y 15 de Apocalipsis. La serpiente, ¿quién es la serpiente? El diablo. Arrojó de su boca. Tras la mujer. ¿Quién es la mujer? La mamá de Jesús. Arrojó de su boca. Agua como un río. Para que fuese arrastrada. Para que fuese arrastrada. Y luego Cristo la va a salvar de ahí. Nos salvó a nosotros. A nosotros nos arrastró el pecado. Y de ahí nos sacó Cristo. Pero vamos a ver si a ella la arrastró. Para que fuese arrastrada por el río. Pero la tierra ayudó a la mujer. Pues la tierra abrió su boca y tragó el río que el dragón había echado de su boca. No la tocó. Fue preservada. El demonio le tiró todo el veneno. Pero Dios hizo que la tierra viniera en el auxilio de la mujer. Y no permitió que la tocara. Por eso llamamos preservada del pecado original. Uno de los fundamentos bíblicos es este Apocalipsis 12.15. Donde muestra. Pero no que usted diga. María fue preservada del pecado original. Eso no existe. Así literalmente. Una cosa es dar la comunión como ministro extraordinario. Y otra cosa es consagrar. La gente no tiene claro esto. El sacerdote es el único que puede consagrar. Consagrar. Esto significa hacer presente a Cristo en la hostia a través de ese sacrificio y a través de esa orden que Cristo le dio a su trote. Después que las hostias están consagradas, cualquier persona que se haya preparado debidamente, que crea en lo que está haciendo y que tenga la autorización del ministro de la iglesia, puede repartir la comunión. Y la gente no entiende esto. La gente piensa que eso es consagrar. No, eso no es consagrar. Eso es que puede, se llama ser ministro extraordinario. Y extraordinario significa que el ordinario es el ministro ordenado, el sacerdote. Entonces, ordinariamente el eje que tiene que hacerlo. Si hay mucha gente en alguna ocasión puede nombrar un ministro extraordinario, sea hombre o sea mujer. No hay ningún problema porque está prestando un servicio, está prestando un servicio de darle la comunión a esa persona. Pero ojo, las hostias ya están. Lo que no puede es consagrar, pero sí puede prestar el servicio de darle la comunión a otra persona. Lo que falta es una chispa de fe en el pueblo. Lo que pasa es que si va ella y voy yo y los dos vamos a dar comunión, ¿cuál es el problema? Que toda la gente se va a poner tal cura y ella no. No, que es lo que podemos notar, que la gente no cree en Cristo. Porque el mismo Cristo que está en la mano de ella, es el Cristo que está en mis manos. Porque al discernir que en el pan está el cuerpo de Cristo, yo no me puedo negar de recibir a Cristo de manos de ella. ¿Cómo me puedo negar? Es Cristo. Pero si yo voy solamente a sacerdote, estoy viendo al hombre y no estoy viendo a Cristo. Entonces no estoy discerniendo lo que hay en el pan. ¿Quién está en el pan? Es la muestra más clara de la ignorancia que hay en el pueblo. De la falta de fe del pueblo en Cristo en Eucaristía. Yo voy a recibir a Cristo. Si la iglesia me permite que la mujer de la comunión, lo que antes quedará atado, lo que desate quedará. Esa autoridad se la dio Cristo a la iglesia. Pero yo no estoy de acuerdo, ese problema es suyo, cuando se sea papa lo hace de otra manera. Pero la iglesia tiene esa potestad, tiene esa autoridad. Yo no estoy de acuerdo. Eso se llama rebeldía. La iglesia sabe lo que hace. La iglesia nos enseña y nos dice cómo tenemos que hacer. Lo que falta es vivir nuestra fe. Yo tengo que recibirlo. Y lo recibo con fe. Yo ese, por ejemplo, yo voy a la parte que voy predicando, está en la misa. Estoy en la misa y porque no me dio tiempo de hablar con los padres, está repartiendo la comunión. Un ministro extraordinario, un sacerdote. El ministro está solo, yo voy y comulgo con el ministro. Pues yo creo que ahí está Cristo. Cristo, si ustedes no lo creen, el problema es de ustedes. Pero falta de fe. Bueno, gracias. Yo creo que ya llegó el otro padre. Queridos hermanos. Ya me voy a pedir, ¿verdad? Por favor. Estábamos viendo el video, lo estamos viendo y estamos con el vicario de la diócesis. Estamos escuchando de la diócesis de Cúcuta. En obediencia, ¿verdad? Aunque no pertenezco a esta diócesis, pero estábamos en diálogo con él. Y pues como los minutos están un poquito retardados en la señal de transmisión, ¿verdad? Era referente a este tema sobre la sagrada comunión, recibirla en manos de los laicos. Y abajo estamos todos con los celulares en la mano, ¿verdad? Están escuchando la transmisión, más de mil quinientas personas en YouTube viendo esta transmisión, ¿verdad? Y pues si su merced podría preguntar, Padre, respecto a esta pregunta. Recibir la sagrada comunión en las manos de los laicos. Porque se han fomentado varios grupos y estábamos hablando abajo con el Padre. Y pues si nos pudiera explicar un momentico en ello. Que algunos manifiestan que los puras se condenan por dar la comunión en la mano a los fieles. Ya no sería la de los laicos dar la comunión, sino... Los sacerdotes. La comunión en la mano a los fieles. La comunión en la mano. Que diga que el sacerdote se condena por dar la comunión en la mano. Mira, hermanos, la verdad es que es una barbaridad que dice la gente. Que el sacerdote se condena porque es la comunión en la mano. No. Mira, la iglesia católica es nuestra madre, pero la iglesia católica es muy sabia. Y la iglesia católica nos enseña, incluso está escrito lo que la iglesia católica enseña. La iglesia católica enseña que se puede recibir en la boca y que se puede recibir en la mano. También enseña la iglesia católica que nadie le puede prohibir a una persona recibir en la boca. Y nadie le puede recibir a una persona, prohibir a una persona recibirlo en la mano. Pero hay una mentalidad que no se puede recibir la hostia en la mano. Que es un pecado. Y que el sacerdote se condena. No, hermanos. No es verdad. Usted puede recibir a la iglesia católica. Usted puede recibir a la iglesia católica en la mano. Claro que sí lo puede recibir. Ahora, hay verdades que tampoco se pueden ocultar. Que dar la comunión en la mano para el creyente no hay ningún problema. Lo recibe y lo comulga con fe. Pero para el satánico, el brujo, el hechicero, o el que está en contacto con ellos, vienen a recibirlo en la mano para llevárselo a las misas. Las misas negras, ¿cómo es? No, las misas negras, satánicas. Eso es verdad. Y yo como sacerdote misionero de la misericordia en Venezuela, he tenido que atender varios casos, varios casos de personas que se han robado la hostia por recibirla, reciben en la mano y el sacerdote no ha estado pendiente qué pasa con esa hostia. Es un problema del sacerdote no estar pendiente que se hizo la hostia que le di al hermano en la mano. Y se la han llevado para eso, para los babalados, los santeros también. Eso también es cierto. Y la venden y comercian con eso. Ese sí es un problema. Pero el sacerdote que da la comunión en la mano debe mirar que la persona, y velar que la persona la consuma, la comulgue. ¿Para qué? Para que no se cometa profanación. Pero que usted profane la hostia por recibirla en la mano. No, hermano, no es así. La profanación es cuando a usted le falta el respeto. Y usted la va a recibir con fe, con respeto, y la va a consumir con respeto. Ahora, ciertamente que puede quedarle algunas partículas, y usted tiene que ser cuidadoso. La puede consumir, o usted puede llevar un pañuelito a recibirla, y luego llega a su casa y le va el pañuelito. No hay ningún problema. O sea, no hay problema. Pero decir que el sacerdote se va a condenar por eso, eso es una falta de respeto hacia la iglesia. Que es nuestra madre, y que no nos va a estar a nosotros metiendo cosas que no. No debe ser. Entonces, sí debemos tenerlo muy claro. Padre, buenas tardes. Padre, mi pregunta es sobre la limosna. Jesús manda que a todo aquel que nos pida debemos darle. Pero yo estoy leyendo el capítulo 12, versículo 4 del libro eclesiástico. Para que me aclare ahí esa inquietud. No sé qué fue lo que leyó. Eclesiástico, capítulo 12, versículo 4. 4 y 5, creo que es. No, pero no tenemos. No la tenemos. No la tenemos porque tenemos la Biblia protestante y ahí no está. Búsquenla, búsquenla, búsquenle la ley. ¿Qué dice? Diga, ¿qué dice? Dice que cuando dé su limosna, désele al piadoso, no al pecador. Y sobreentiende que, por ejemplo, yo trabajo en la calle y todo mundo... Ya entendí. Mira, lo que está diciendo ahí al pecador, no le la debe dar al pecador, es que si usted sabe que le están pidiendo limosna para fumar droga, no se lo dé. Si usted la está pidiendo para tomar licor, no se lo dé. Usted entonces, mire que yo necesito para comprar una medicina. Ok, ¿cómo se llama? Vamos y se la compro. Pero si esa persona agarra la medicina, la vende y la compra en droga, ese ya no es problema suyo. Porque usted hizo el bien y eso es tomado en cuenta y él hizo el mal. Pero si usted sabe que él le está pidiendo para fumar droga y usted le da, usted es cómplice. Ese es el pecado. Gracias. Bueno, ahora sí, ya se acabaron las preguntas. Yo quiero agradecerles, queridos hermanos, la paciencia que han tenido. Agradecerles a los padres la oportunidad que me ha dado al obispo por darme el permiso de venir al vicario, que ahora va a compartir con, ¿cómo se llama el vicario? William Aguilar. William Aguilar y el obispo. No, es el delegado de los obispo. Sí, pero ¿cómo se llama el obispo de aquí? Ah, es José Libardo. José Libardo. Gracias. Gracias al obispo y también al vicario, al padre, ¿cómo es? William Aguilar. ¿Usted? Ah, Ronald. Ronald también. Padre Gabriel. Y al padre Gabriel por la invitación. Estoy muy contento, muy agradecido con todos ustedes. Que sigan adelante, apoyando a la iglesia como lo han hecho, apoyando a los sacerdotes, caminando todos como iglesia, como un solo cuerpo, en todo. Porque también económicamente, pues la iglesia también necesita, también tenemos que apoyarle. Pero me voy muy feliz de conocer gente maravillosa, con mucho amor, con mucho cariño. Bueno, le decía al padre que yo anoche cuando llegué me sentí en familia, de verdad, en familia. Y hoy me siento en familia al punto que, bueno, cuando termine todo, allá estaré, no sé dónde me van a llevar, donde podamos compartir, donde podamos compartir una fotito allá, un abracito, un abrazo, un beso, un burdito en el pesco ese. Muchas gracias, Dios les pague. Muchas gracias. También una palabrita antes de que me vaya. Padre, gracias por su sencillez, por su humildad, porque una de las cosas que admiro de ustedes es eso, que siendo una eminencia, siendo una persona con tantos dones que Dios le ha otorgado, es sencillo. Eso es una maravilla. Para mí es una maravilla, porque gente pedante uno encuentra así, prepotente así, soberbia así. Y gente humilde como usted es una bendición encontrar. ¿Sí? Dios le pague. Dios le pague. Padre, mira, a cada persona que ingresó se le entregó el Santo Rosario, por favor.